Y seguimos la borrallera contra los loches, compadre. Dice, ingratos ojos míos, y dice, más o menos así. Y ingratos ojos míos no me dejan en paz, cada vez que te miro te quiero más y más. Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer. Si todos no me comprenden me vas a enloquecer. Música Ellos tienen la culpa de mi gran delusión, sin verte te recuerdo con todo el corazón. Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti. Y ingratos ojos míos, porque serán así. Música Llorar, llorar de pena, no voy a condenar, porque por culpa de ello no te puedo olvidar. Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti. Y ingratos ojos míos, porque serán así. Música 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 Música